Sí, la verdad que un susto que nos hemos llevado el día de ayer, ayer por la mañana, ayer martes, el lunes por la tarde salió esta noticia en los medios de comunicación, en los medios ANIVAS, además se reproduce a nivel nacional de esa posible contaminación en el aire del municipio de San Sebastián, cosa que el Ayuntamiento nos ha preocupado desde ese momento. Inmediatamente por la mañana, al día siguiente, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio para ver el porqué de ese nombramiento de San Sebastián en el informe del Ministerio de Medio Ambiente y bueno, hemos hecho diferentes gestiones y al final hemos llegado a la deducción, a la conclusión de uno de los lectores, en San Sebastián hay tres lectores de aire que toman los datos, uno de esos lectores, que es el que está situado y titularidad además de Endesa, pues presentaba una avería desde el año 2000.